Prince pudo tener una vida rica y glamorosa, pero también era muy reservado. A raíz de su muerte prematura en abril del 2016, inesperadas revelaciones sobre su vida comenzaron a salir a la luz. Estos son los secretos que Prince trató de ocultar. De todos sus secretos, posiblemente el más guardado fue el nacimiento de su hijo en el 96. En ese entonces, los periódicos estaban llenos de rumores de que el bebé nació con problemas de salud. Este circo mediático se puso tan loco que la compañía discográfica de Prince reconoció que sí. Prince y su entonces esposa, Maite García, recibieron a un niño. Los medios comenzaron entonces a informar que su hijo murió. Minneapolis' Star Tribune obtuvo lo que reportaron como el Certificado de Defunción del Niño, en donde el nombre del bebé figuraba como Boy Gregory. También se informó que el niño murió siete días después de nacer a causa del síndrome de Pfeiffer, una rara deformidad del cráneo resultante de una mutación genética. García escribió más tarde en sus memorias sobre su hijo Amir, y expresó que creía que Prince nunca superó su muerte. Maite García también sufrió un aborto espontáneo poco después del nacimiento y muerte de Amir. El trauma de la pérdida de dos hijos tuvo efectos devastadores en la relación de la pareja y pudo ser un catalizador de su ruptura. Hablando con The Mirror en el 2015, García reveló que le llevó al menos 15 años superar la pérdida de su hijo. Ella también dijo, «Creo que un niño que muere entre una pareja te hace más fuerte o no. Para mí, fue muy, muy difícil seguir adelante, y para nosotros como pareja creo que probablemente nos quebró». García reveló además que el aborto espontáneo la dejó físicamente consternada. Para ella, cada día tras esa pérdida era una lucha incluso para respirar. Tras la muerte de Prince, el Star Tribune informó que la policía investigaba la influencia que las pastillas pudieron tener en su fallecimiento. Entre las áreas de investigación estuvo el aterrizaje de emergencia que el avión privado de Prince hizo en Illinois, fue llevado rápidamente a un hospital y se le administró una inyección de emergencia generalmente administrada para contrarrestar los efectos de un opiáceo. Durante la investigación, dos informes del Star Tribune parecían confirmar que Prince enfrentaba una adicción a los opiáceos. Una historia dice que Prince estaba siendo tratado por síntomas de abstinencia semanas antes de su muerte. Otro reportó que debía reunirse con un médico de California para ayudarlo a dejar su adicción un día después de su muerte. Seis semanas luego de haber fallecido, la Oficina Médica Forense del Medio Oeste confirmó que murió de una sobredosis accidental de opiáceos. Había tomado demasiado fentanilo, una medicación recetada con un alto riesgo de adicción usada para tratar el dolor intenso. La ausencia de un testamento hizo que los familiares de Prince enloquecieran a la hora de resolver una herencia. Según la información obtenida por TMZ, los negocios de Prince estaban desordenados desde hace años. Era prácticamente imposible obtener su firma para cualquier documento legal. Además, sus asesoras más cercanas eran mujeres modelos de unos 20 años, sin nada de experiencia. Los potenciales herederos serían sus seis hermanos, pero dos años tras su muerte, ninguno había heredado aún ninguna parte de su patrimonio, estimado en 200 millones de dólares. En el sótano de Paisley Park Studio, Prince guardaba una bóveda secreta de la que sólo tenían conocimiento los miembros más cercanos de su círculo íntimo. Tras su muerte, la Oficina del Sheriff del Condado de Carver publicó fotos desde el interior de esta bóveda y estaba llena de tesoros escondidos. Estas incluían cintas de álbumes clásicos, material insólito en VHS, obras inspiradas en Batman, un dúo con Michael Jackson, 67 lingotes de oro valorados en 840 mil dólares y 47 pares de botas de tacón alto. Increíblemente, la bóveda también incluía lo que se afirmó que era suficiente música grabada para lanzar un álbum póstumo cada año durante los próximos cien años, y afortunadamente los fans ya disfrutan de algunos de estos temas inéditos. Su primer álbum póstumo, Piano and a Microphone, 1983, fue lanzado en septiembre del 2018, y un álbum digital será lanzado en el 2019 a través del servicio de streaming Tidal. En el momento de su muerte, Prince tenía una relación con una mujer llamada Judith Hill, Mientras era entrevistada por la oficina del Sheriff del condado de Carver, Hill dijo a los investigadores que el cantante estaba desanimado en los días previos a su muerte. Hill dijo que, durante su último concierto en Atlanta, el 16 de abril del 2016, Prince se bajó del escenario y le dijo, "...disfruto dormir más estos días. Tal vez eso significa que ya hice todo lo que tenía que hacer aquí en la Tierra." Cuando Hill le preguntó si ya no le gustaba estar aquí en la Tierra, Prince respondió, dijo, no, es aburrido. Increíblemente aburrido. Ella continuó describiendo a Prince como algo deprimido. Él incluso se refirió a su presentación final como la cima de la montaña, y luego le dijo a Hill, "...ahora puedo ir en paz."